¿Qué es la intoxicación alimentaria? Y ahí es lo que nos causan enfermedades, bacterias por ejemplo en el huevo crudo o cuando hay el problema del agua, del agua contaminada con las bacterias, por eso es fundamental lavarse muy bien las manos antes de manipular los alimentos o el agua que tiene siempre que ser seguro que sea embotellada o los hielos hechos con una agua segura. El problema es que una vez que sube la temperatura las bacterias se reproducen, hay una bacteria que se llama la salmonella, la salmonella tifimorium o la salmonella enteritidis que son salmonellas que viven en el intestino de las aves. Es parte de la flora intestinal común de las aves, pero eso cuando son huevos no pausterizados, eso puede producir en la maonesa. Por el calor, infecciones muy serias con gastroenteritis, diarrea que te deshidrata, fiebre, vómitos, muchísimo malestar, a veces hasta de una semana de duración, a veces toca ingresar al hospital, inclusive poner antibiótico en ven. O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Otro problema pueden ser las toxinas, no las bacterias como el ejemplo de la salmonella, sino las toxinas. Hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus o una, el Bacillus aureus, que produce toxinas. Por ejemplo, en el arroz, en el arroz recalentado, que no hayas guardado bien la cadena de frío de los alimentos, produce esa toxina. Son toxinas que te producen vómitos incohercibles, más de cuatro vómitos en una hora que te deshidratan, que te dejan hecho polvo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con la cadena de frío de los alimentos, lavarse las manos y, repito, lo del agua, que sea agua segura.